Estales de abajo ya, eh, te vas a subir el blue No... sube el blue, eh Yo no sé, pero sí, sí, está Tenía que hacer un par de cosas Huele raro, eh Dos, dos en mármol Jomás, algún consejo Aprenderte los mapas lo primero Y con muchísita calma, un juego bastante frustrante Muy difícil de aprender Tengo la mira, I have the mira, Melusi, chill bro If you want to play my mira, you can come here Bueno, bueno, bueno No me va a hacer loco o qué It's okay, okay Otro, otro, Miguel, otro Mátalo, Miguel No, no hay otro, eh Me habéis engañado Busca en el fondo de tu corazón Dale tiempo que está ahí Falleció Y ahí si puedes De dos a... Bandit no sé... No sé Cuidado, May, negro No hay ni el tato, mirad Véndelo si no, eh, maestro ¿Qué haces, tío? Te alucino con la peña, eh Te lo juro, tío Tiene Zodax Vaya hostia, tío May no está sin abrir, eh Tenemos la cámara, ¿no? Vaya hostia, tú Es que vaya a collejar el dado, eh Tocado No da igual, cabrón, la mira Bueno, para el plante Ah, tú me ves Ahora A ver No, no, me ves Has disparado por disparar, hijo de Te va a subir, creo ¿Podéis a alguno mirar el dron? Lo miro yo, sí Estoy ¿Qué dron? Está en la escalera Se pita, sí De espalda De espalda no Ahora sí está de espalda Te lo come Vale, joder Lo fallé Mira rápido mi dron, Miguel, corre Para que veas lo que es Rainbow Six ¿Cuál es tu dron, tío? El cuarto Ah, joder, tío Los putos Me cago, eh Tuve uno justo, tío Cuando dijo de mirar Coño, que eso es un jambo Me ha ido bastante tocado Muérete Es que era el de mesa larga, eh Eh, nos deberíamos de juntar Yo tengo un dron Está tocado Un pasillo, Ruto A ver Dejo drone No, no se lo pego Vale, abrí una de las miras ¿Puedes quitar el caír? Puedo intentarlo ¿Cuál queréis? ¿Qué cojones? O sea, ha sido un pen, ¿no? Es que los Mira tú por dónde Mira que mira Estaba clean server, entonces ¿Qué es lo que pasa? Server, si tiene trapo server Tiene trapo La trampilla De bien Vale, no puedo romper Os puedo romper Aquí yo creo, eh Me parece, a ver ¿Tiene flashe? Tira una bien, Ré Sí, tengo flashe Cuidado que haya un escudo Curioso y simpático ¿Esa es buena? Tengo uno en garaje, ¿vale? Ya está conmigo en garaje Vale, electrogarra destruida Interigente te he jugado, colega No, no, no está injured No, no, está injured Me prometiste que estaba ahí Está injured, sí Lo está Vale, buena Por la mira, voy a plantarlo Espera, espera Capitán América Espera, espera En la mira ya en pasillo Te cubro ese cuatro, eh Promételo Te lo prometo por mi vida, vaya Mira Muerto Madre mía, tío Estoy enfermísimo, eh Estoy enfermísimo Qué bonita doble Toma Fliqueado ¿Dónde está la puta garra? Verás tú el roamer El sustito que me va a dar Tenemos para abrir hatches, Ivana ¿Puedes abrirme las hatches atrás? ¿Puedes abrirme las hatches atrás? ¿Puedes abrirme las hatches atrás? Sí, sí, sí ¿Lo has quitado electrificado o sí? Sí, sí, atrás no hay electrificado Atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Main, vaya Todo, todo, todo electrificado Es imposible que estés electrificado Vale, ya te lo vas a caer tú La de Main Y el garaje también No, no A ver, esta está un poco difícil Va mucho a C4 Es una persona Eso que estaba apuntando a una persona Sí, creí que era un carrito Tío Vale No está cerrada la barricada Bueno ¿Qué cojones, tío? Adiós, Mewel ¿Te voy a tirar? No, hombre Es una J ¿Qué haces? ¿Zumbao? Puta hierba Te digo yo Si me voy a tirar ahora Te puede plantar El de FU El de arriba El de arriba Voy a plantar Cubrirme Ahí va Que sos hora Está en Pasillo rojo Va para la puerta Va para la puerta Buena La cabeza de Madara Por ejemplo Rappel de Main Lo mataron Rappel de Main Sí, el de pegado a la derecha El más pegado a la garaje Vamos a tirar piña Para romper los bandits Muerto Y acá No sé qué estaba haciendo Maverick también Le dejas uno quemado Aquí tengo yo una visión Bonita Oye, el Mewel No serás tú Bueno, ¿no? Bueno, lo intento ¿Quién ha sido? ¿Ha sido tuyo o no? Ah, que es un Mewel, coño Hijo de puta Ojo por ojo Mejor que bajaron mano Todos acabaron ciegos, tío Él es mi hermano No seremos nuevos El Sedax, yo creo Acabaron ciego Pero no fue en vano Sí, el Sedax está Están hackeando algo El último está en ordenadores Tengo que fraguear La dropeamos No, la dropean Ay, mira, está esa mujer Vamos a punto Vamos a punto Mi mira, mi mira Podéis coger mi mira Podéis coger mi mira Que es buena Nada, con mi mira no hace nada Era toda una clave Antes que de agullir Ya está JJ Eso lo puede cubrir la mira Bandi también Si tú quieres, ¿vale? Le van a cuchillo a la mira, maestro Vale Esa ya es Esa ya es un problema Está tocada, eh Pero es finca, claro Cállate Si eres mal Déjame oír, déjame oír, chicos Bueno, haciendo el ninja y todo Lo de Fusa Menos mal que abrieron, ¿eh? Sí, la verdad ¿Cómo coño? Habré metido la moto, ¿eh? Por el oreja Que se puso en la oreja, ¿no? Se quito en un tapón de esfera Ya no se puso en la oreja, ¿no? ¡Suscríbete!